Esta ropa está perfecta para el día de hoy Miren chicos, ¿qué les parece mi ropa nueva? El que diga que es la ropa que siempre estoy llevando Es mentira, es mi ropa Yo creo que sí, yo creo que esto está perfecto Para lo que quiero hacer el día de hoy Y es que tengo muchas ganas Bueno, tengo ganas de hacer bastantes cosas Pero primero vamos por un café A la tiendita que está por aquí De hecho, me dijeron que había un nuevo sabor de café ¡Oh! ¡Una clienta! ¡Lina a la tienda! ¡Hola! ¡Tú eres el chivolo de acá! Sí, soy el chivolo de la cafetería ¿Qué te apetece? Tenemos café de todo Tenemos café de chocolate, de lima, café de mora ¿Seguro que te gusta el café de mora? ¿No quieres un café de mora? No, no me gusta la mora No me gusta la mora ¿Tú crees que a mí me gusta la mora? Porque yo me llamo mora Y estás tratando de decirme algo No, 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 no No quería ofenderla, señorita Tengo un café bien rico Pero también tenemos helados ¿Qué le apetece? Me puse una cámara y no veo nada ¿Qué está pasando? ¿Qué estás haciendo? No sé ¿Te estás haciendo un selfie? No, te estaba tomando una foto Y de repente Escúchame, ¿cuántos seguidores tienes? ¿Puedes hacerte un selfie? Subirlo a tu Instagram Y a ver si me vienen más clientes Porque no me viene casi nadie, la verdad Y bueno, si estás ofreciendo los postres Como si fuese café Obviamente no te va a ir nadie Esto literalmente es una tienda de postres Solamente que pues vienes cafés de parte No, pero es que he escuchado que querías café Entonces pues estoy intentando darte lo que vienes Porque además de tener helados Tenemos cafés Mira, a mí me dijeron A mí me... Mira Bueno, muchas gracias A mí me dijeron que tenías un nuevo sabor de café ¿Cuál es ese nuevo sabor de café? ¿Qué le has echado? Sabor mágico Pruébalo Te va a encantar Ok, pero ¿le has echado azúcar o no le has echado azúcar? ¿Tú quieres que le haya echado azúcar o que no le haya echado azúcar? Si me dices cómo lo quiero te doy el doble de propina ¿Y cómo lo quieres? Por eso Si adivinas te doy el doble de propina Es tu día de suerte Lo quieres con azúcar Increíble Adivinaste Toma Que es muy tonto Pero me da mucha risa Y por cierto El día de hoy Chicos Chicos No se olviden de dejar su like Y suscribirse para más videos como estos Recuerden que En la descripción están todas mis redes sociales Para que vayan a seguirme Eh... Sí, cierto Estaba yendo por los demás Y voy a... Voy a invitarle a este café Que dicen que es muy... A ver, ahí está Me he comprado un disfraz Y los voy a trolear a todos Se van a asustar Se van a cagar por las patas para abajo Estaba hablando solo, chicos De que se va a asustar ¿Quién se va a asustar? Pero, ¿qué está diciendo? Como de algo de miedo Porre mía, mira cómo me queda Este disfraz del hombre en la ventana Si es que voy a asustar a todo el mundo Que me vea, chaval Voy a ir por algo Y voy a asustar a mi amigo ¿Qué? Chicos ¿Vieron eso? Mamá Si estaba con el disfraz del hombre en la ventana Pero, ¿qué es lo que quiero hacer? ¿Asustar a los amigos? No, 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 no Esto tiene que enterarse los chicos Tengo que decírselos yo Espera Si se lo tengo que decir yo No va a ser tan divertido Quizás si hacemos una trampa Si dice que nos va... De hecho, Mago está ahí viendo televisión Si hacemos esto de irme a mi casa Él supuestamente me va a venir a asustar Entonces fingimos de que me va a asustar Tres, un, dos, tres Y se le escucha de fondo ¿Qué pasó? Escuché a un hombre en la ventana por atrás ¡Wow! ¿Qué, qué, qué? A ver, aquí puede asustar ¡Oh, a Mora! ¿Qué, qué, 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 qué? Miren, miren, miren Él cree que no sé qué es él Él cree que no sé qué es él Escúchame Vamos a fingir que no sabemos qué es él Y luego vamos a ir a la casa de Mago Y seguro lo va a venir a asustar a ellos Y nosotros vamos a reírnos mucho Porque a nosotros nos va a dar miedo Normal Vamos a actuar normal Vamos... Y por cierto, miren la cocina ¡Qué bonito se ve! ¿Verdad? Que es una nueva cocina Está todo desdecorado Más bonito y todo Bueno, y esta pecera por aquí Esto se llama rodón Está tocando el timbre ¿Quién es? ¡No! ¡Ay! ¡Hombre, la ventana! ¿Cómo estás? ¿Tienes sed, hombre, de la ventana? No te preocupes Te doy tu cafecito Ya voy, ya voy Toma, toma tu cafecito No te preocupes Se nota que tienes esa garganta irritada ¡Ay! ¿Se fue? ¿A dónde se fue? ¡Hombre, de la ventana! ¡Ah, mira! ¡Uy! Me cerró la... ¡Uy! Mira, toma cafecito Para que la garganta no te duela mucho Tú tranquilo Está bien ¿Estás bien? ¿Qué pasó? ¿Por qué rechazas mi café? ¿Se fue? ¿Se fue? ¿Se fue? Bueno Creo que comenté Creo que logramos hacerlo Logramos hacer que él crea que no me... Que no me ha asustado Ok Escuchen Lo que va a pasar ahora seguro es que va a ir a asustar a los demás Creyendo que... Que conmigo no lo logró Vamos a ver Vamos a la casa de Mago rápidamente para... No entiendo, no entiendo ¿Por qué nos ha asustado? Si se ve en la ventana De verdad, está aquí que no hay que la entienda nadie ¡Oh! ¿Puedes estar a Mago? ¡Hola, Mago! ¡Ay! ¡Eh! ¿Qué? ¿Cómo vas a entrar a mi casa? Eh... Tu puerta estaba abierta ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo nos vemos? ¿Cómo nos vemos? ¿Esperan a alguien, chicos? Ni siquiera Eso te iba a decir Manu, ¿es que te has dejado la puerta abierta? No, está cerrada Porque me están pegando ¿He escuchado algo? No sé si... ¿Alguien de ustedes está mal de la garganta? ¿Por qué se está escuchando como... ¿Qué pasó? No veo a nadie Se he echado a la puerta pero no hay nadie aquí Ya sé, yo tampoco estoy viendo nada Pero... Seguramente será la tele Que está muerta Ey, miren Tenemos un nuevo amigo acá Nos está viendo por la ventana ¿Qué es eso? Es el hombre de la ventana Manu, escóndete, escóndete Se está riendo, se está riendo Dice que les va a quitar la cabeza a ustedes dos, chicos Corran, escondámonos Escóndanos Manu, ven al baño, al baño Escúchame, escúchame ¿Dónde nos escondemos? Alí, escóndase No, pero Manu, no hay toda esta caca encima ¿Dónde? ¡Ah! ¡No, cuidado! ¡Abre la puerta! ¡No, abrieron la puerta! ¡Va a pasar! ¡No, no! Chicos, lo estamos logrando Todos están dando miedo Manu, Manu, escóndete, escóndete Escóndase, chicos ¡Corre, corre! ¡Ay, qué bien! ¡Ay, qué bien! ¡Aquí dentro! ¡Que nos va a matar! ¡No, toma, un café! ¡Déjalos en paz! Escúchame Mago, 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 Mago Escúchame, 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 escúchame Vamos a hacer esto Dame una espada que tengas Porque creo que Manu ya está muerto ahí abajo Dame la espada que tengas Y yo me enfrento a él No te preocupes Yo sé que voy a poder ganarle Porque yo soy más fuerte que... ¿Por qué tienes una espada en el cuerpo? Porque la he agarrado de camino En la casa En mi habitación tengo una espada Siempre por si acaso pasan estas cosas Para protegernos Bueno, no te preocupes Quédate atrás mío, Mago Quédate atrás mío Quédate atrás mío Sígueme, sígueme Oye, por cierto ¿Por qué dejamos atrás a Manu? ¿Por qué vendimos a nuestro amigo? Tú has dicho que se ha muerto No es cierto Era mentira Yo solo te dije que lo dejamos atrás Hermano, tengo mucho miedo Que el hombre de la ventana no va a matar ¿Qué hicimos? Dejamos a Manu Es tu culpa, Mago ¿Cómo que mi culpa? Sí, es culpa del hombre de la ventana ¡Hombre de la ventana! ¡Ven aquí! ¡No! ¡Manu! ¡Manu se ha muerto, Mago! ¡Míralo! ¡Manu! ¡Manu! ¡Deja, Mago! ¡No lo vas a tocar! ¡Detente! 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 ¡Para, para, para! ¡Para, para, para! ¡Que soy yo! ¿Qué eres tú de qué? ¡Yo soy Basi! ¡Soy Basi! ¡Es broma! ¡Pero no tienes su voz! ¡Tienes como... ¡Aaah! ¡Eso sí! ¡Aaah! Espera un momento Que me doy algo todo A ver ¿Qué? ¿Y Manu que está en el suelo? ¿Lo has notado a Manu? ¡Nada! ¡Es que se ha dorado el susto! ¡No, perdón! ¡Es la típica fiesta andaluza! ¡Ah! ¡Se ha desmayado del susto! ¿Y esto qué es? ¡Era tomate! ¡Ajá! ¿Estás bien, Manu? ¿Todo bien? ¡Este dice, oye! ¿Quieres tomate? ¡Toma! ¡Sí! ¡Muchas gracias! ¡Vamos a ver, Masi! ¡Toma, tomate, cherry! ¡Toma, tomate, cherry! ¡Explícalos! ¡Un disfraz del hombro en la ventana que está de moda para asustar a Manu! ¡Cuántos tomates tienes, Manu! ¡Toma! ¡Muy tomate! ¡Dios mío! ¡Pero es que he ido a asustar a Manu y Manu se ha asustado! Eh, ah, eh, ahorita les comento esta diferencia, tengo muchos, muchos tomates. Escúchame, es que fui a tu casa y te vi en la ventana que estaba mintiendo. ¿Me estaba respiando? ¿Por qué me estaba espiando? ¡No te estaba espiando! ¡Estaba yendo a regalarte un café! ¡Estaba espiando, chicos! ¡No! ¡Estaba yendo a regalarte un café! ¡Masi, te veo más delgado! ¡Este es un figurín! ¡Ah, por sí, sí! ¡Ese es, tu fraje es así! ¡Mira, ponte de lado, ponte de lado! ¡Oye, sí! ¡Wow, qué cuerpazo, chaval! ¡Mira, mira, mira! El disfraz, el disfraz lo mejora, ¿eh? ¡Dime, me puedo hacer esto! ¡Ay! ¡No me hace gracia, Masi, eh! ¡No me hace gracia! Yo me he hecho hasta pipí en los pantalones del miedo que pasaba. ¡Ay, perdón, perdón! No solo tú, ¿no viste que...? ¡Era un poco pesita! ¿No viste que Manu se hizo hasta popó? Sí, no, y ha hecho Masi como que había matado a Manu con un charco de sangre en el suelo y todo. ¡No, no, me ha pegado de verdad! Masi, ¿le has pegado de verdad? ¡Pero era de broma! Si le has pegado de verdad, es que yo también te pego. ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Atrápenlo! ¡Atrápenlo! ¡Corre, corre! ¡Que la broma! ¡Que la broma! ¡Que la broma!